Tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 1 Qué lindo es estar en la casa de Dios, ha notado que cuando usted viene a la casa de Dios Y viene a la presencia de Dios, algo le pasa a su espíritu, se vivifica Si vino triste, se pone alegre, algo que le pasa al corazón La presencia de Dios causa que nosotros, nos causa un temor de Dios en el corazón Y qué bello estar en su casa, nunca tome livianamente la libertad de religión que tenemos en este país Muchos de mis hijos en Cuba les han destruido su casa, les han destruido la iglesia Y han quedado adorando debajo de una mata Y nosotros tenemos la bendición de estar adorando a Dios bajo un aire acondicionado Qué bendición estamos acá en este país Muchos de mis hijos allá en China Tengo en este momento, la iglesia de China está grandemente perseguida Y uno de mis hijos me contaba que estaba en China Muchos de ellos los han metido presos a la cárcel por predicar el evangelio Pero nosotros tenemos esa libertad y eso siempre démosle gracias a Dios Quiero que abra la Biblia segunda de Juan capítulo 1 verso 1 El anciano agallo el amado, a quien amo en la verdad Verso 2 Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas ¿En cuántas cosas? Levanten todos su mano Eso es la escritura, eso es la Biblia ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios Desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes creen la palabra? Bueno responde, dígame Ok, dice la palabra Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Así como prospera su alma ¿Cuántas cosas? Yo les he estado hablando y comencé hablándoles acerca de la guerra espiritual Y en este día quiero seguir hablando de la guerra espiritual Pero específicamente por nuestras finanzas ¿Cuántos de ustedes han tenido, tienen batallas en el área de su finanza? En otras palabras que tuvo un rompimiento pero le tomó una guerra Levante la mano Y todavía Y pues yo quiero hablarles acerca del poder del voto Vamos a usar la palabra El voto Para que podamos entender Pero antes de hablarles del poder del voto Que es lo que con lo cual podemos hacer guerra espiritual Yo quiero establecerlos en una verdad Es la voluntad de Dios que su pueblo Prospere en todas las cosas Diga en todas Así como tengas salud Así como prospera tu alma Entonces es la voluntad de Dios que todo creyente prospere Porque es parte de lo que Cristo ganó en la cruz Entonces Dios quiere que todo su pueblo No solamente prospere Sino que tenga Que viva en un incremento continuo Eso es lo que Dios quiere para su pueblo No solamente que tenga el incremento Sino que pase de una dimensión de la suficiencia A la abundancia Y yo quiero que anote esto Y esto es importante para ustedes Su prosperidad en todas las cosas Comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios En el momento que usted conoce Que eso es la voluntad de Dios En ese momento comienza una prosperidad Y cuando digo de prosperidad No solamente prosperidad de dinero Yo creo que una persona que tiene mucha paz Es próspero Yo creo que una persona que tiene mucho gozo Es próspero Yo creo que una persona que tiene una linda familia Es próspero Es decir Todas esas cosas Es parte de lo que Cristo pagó en la cruz Yo no creo que usted esté próspero Cuando tiene que estar Tomando pastillas para la depresión Todos los días Yo no creo que eso es prosperidad Eso no es prosperidad Sino es una prosperidad No solamente financiera Sino en todas las áreas Entonces esto es importante que lo anote Toda prosperidad comienza Con el conocimiento de la voluntad de Dios Usted no puede reclamar algo Que usted no sabe que es la voluntad de Dios Entonces Mientras conocemos nosotros Esta es la última La parte de la prosperidad en todas las áreas Es la última fortaleza del enemigo Y yo le dije a ustedes en la guerra espiritual Que el enemigo pelea tres cosas Los territorios Los recursos Y las almas Esas tres cosas Siempre estamos en una lucha Cuando usted ve un altar lleno Para usted eso es normal Porque en nuestra iglesia es así Siempre hacemos el llamado Y nuestro corazón está en las almas Pero usted Si usted va a una iglesia de Miami Usted no ve esto Y la guerra más fuerte Es cuando el diablo saca las uñas Es cuando se hace un llamado a las almas Y cuando se va a dar la ofrenda No me entendieron ustedes ¿Por qué razón? Porque las almas se las quiere Se las quiere llevar al infierno Y cada alma que pasa aquí al frente Es una alma menos que va al infierno Vamos, no los escuché So, cuando Cada vez cuando se va a hacer la ofrenda Ahí vienen los pensamientos en la gente Que va a hablar ahora Me va a pedir dinero Entonces el diablo viene en todos esos pensamientos Entonces es importante que tengamos Que donde está localizada la guerra La guerra está localizada En lo que es los recursos En lo que es los territorios Y en lo que son las almas Cuando se trata de almas La pelea hasta el último momento Entonces esa guerra Cuando una de las propósitos del enemigo Es que el creyente pare de sembrar En el reino de Dios Porque cuando usted para de sembrarlo Inmediatamente ya está De acuerdo al reino de las tinieblas Porque el reino de Dios Nos manda que más bien aventurado Dar que recibir Y en el momento que nosotros Paramos de dar Ya estamos de acuerdo Con el reino de las tinieblas Y eso es lo que él quiere Pararnos de dar Para que nosotros no podamos entrar En esa prosperidad Que Dios nos quiere en todas las áreas ¿Estamos de acuerdo con ustedes? En otras palabras Vamos a estar de acuerdo acá Y establezcamos en la mente Es la voluntad de Dios Póngame la escritura Es la voluntad de Dios Si alguien te pregunta mañana No es la voluntad de Dios Que tú prosperes ¿Qué usted va a decir? ¿Se le agarró artritis? Vamos, conteste ¿Cómo usted va a pelear su finanza? ¿Cómo va a pelear su prosperidad? Si usted no está seguro Vamos otra vez Amados Yo deseo Que tú seas ¿En cuánta? Entonces ¿En cuántas cosas? ¿Cuánto es cuánto? Entonces Eso es la Biblia Eso es la escritura Eso no soy yo Eso es la palabra de Dios Entonces ¿En cuántas cosas? Entonces Pero Para adquirir Todas esas cosas En todas las áreas Salud Etcétera Hay una guerra Hay una lucha Y Dios nos ha dado medios O formas De poder pelear Esa guerra Y una de ellas Quiero que anote Es el voto Digan con nosotros Voto Dígalo El voto Nosotros le llamamos En círculos cristianos Se le llama pacto Hice una promesa Hice una promesa a Dios Hice un pacto a Dios Hice un compromiso con Dios Le llamamos de muchas formas Pero sea como sea Fue un voto lo que hicimos Entonces Eso En la palabra de Dios A través de toda la escritura Dios nos enseña Y vemos Lo siguiente Todos los hombres de Dios Que no tenían nada Y mujeres Y llegaron a tener algo Todos esos hombres Lo que La La transición Entre no tener nada Quiero que me oiga De no tener nada A tener algo En cualquier área Familia Hay una mujer Llamada Ana Que no tenía No tenía No podía tener bebés Y llegó Y oró al altar Hizo un voto a Dios Y Dios le dio un bebé Ustedes me escucharon O sea que Todos Si es en el área Si es en el área De las finanzas Abraham Salió de Ur de los caldeos Dejó todo No trajo vacas No trajo nada Solo trajo a Sara Y fue a un lugar Pelado Pero hizo un voto a Dios Uy 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 Pueden sentar las personas Ahí Ayúdalas Por favor Hizo un voto a Dios Entonces vamos que En la palabra Personas que no tenían nada Llegaron a tener algo En cualquier área Y la distancia O lo que hizo Fue un voto Pastor Alejandro Pastor Abel Que están acá Ustedes no podían Tener hijos Que hicieron Un voto Hicieron un voto Y cuantos hijos Tienen hoy Dos Dice Belkis Uno Perdió la cuenta Ok Verdad que no podían Tener hijos ¿Cuánto tiempo hijos? Seis años Tratando de poner hijos Y por lo general Cuando alguien De la familia No puede tener hijos Es que un profeta Viene en camino Tenlo por seguro Que creen esos muchachos allá Entonces mire Uno de mis pastores acá No podía tener hijos Hicieron un voto Y alguien dice Si usted se compra milagros No insulte a la cruz No Yo le voy a explicar ahora Lo que es un voto Y por qué Cuando se hace un voto Entonces no es comprar milagros No es comprar una sanidad Y le voy a explicar En un minuto Que es un voto ¿Quiere saber lo que es un voto? Ok Vamos en Génesis Capítulo 28 Verso 16 Entonces yo quiero que Hoy en esta mañana Le voy a hablar Del poder De un voto Diga Levanten la mano Diga El poder Del voto Ok ¿Cuántos de ustedes Eran católicos Hicieron un voto A una virgen A un santo? Levanten la mano Ahora todos No eran idólatras Todos eran cristianos Desde antes Del vientre de la madre Levanten la mano Yo hice un voto Yo le hice un voto A una virgen Le hice un voto Pero digo No éramos cristianos Ok ¿Cuántos colombianos Tenemos acá? Levanten la mano A los colombiches Los paisas Levanten la mano Ok Mire lo que hacen Cuando un colombiano Los que van al cerro ¿Eso cómo se llama el cerro? Monserrate Le hacían Y se iban El voto Era irse de rodillas Y por supuesto Le llevaban algo Al santo Lo tocaban con limón Hoy en día Los santos No me pongas A cara así serio Ríase Hoy en día Si Muchos de ustedes Le llevaban un santo Le ponían fruta Le ponían comida Le ponían un montón de cosas Y hoy en su casa de paz Usted no quiere comprar Ni un pastelito No quiere ni comprar Pero si al santo Le ponía todo eso Entonces mire El santo le decía Dame dale comida No se la comía Después usted Le la comía Pero ¿Me entienden iglesia? So ¿Qué es un voto? So un voto A través de toda la Biblia No tenían hijos No tenían nada de hijos Ahora tienen dos Ahora tienen simiente Tienen descendencia Qué lindo es una pareja Que tenga descendencia Si usted es una mujer acá Que no puede tener hijos Levante la mano Pero que no tiene 80 años Y quiere tener hijos Como Sara No, no Levante la mano Ok Levante Pónganse de pie Ustedes hijas Y le voy a pastora Belkis Que vaya corriendo Con el pastor Con el pastor Alejandro Y le van a poner La mano en la vientre Y declaran Que en 45 días Van a tener hijos Vamos rápido allá Vayan a correr Si otra de mis pastoras Vayan a correr Póngale la mano allá Donde están Allá atrás Pero corriendo 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 Póngale la mano Y declarelo allá Vamos allá Pianista Rápido Vamos rápido Rápido Aquí hay un montón allá Profeta Dianita Dale para que te pongas El twin a ti Vamos rápido Corre Ponle mano allá Rápido Ya profeta Dianita Ya va a ver su niño Con los brazos Eso lo va a ver pronto allá Vamos Póngale la mano Póngale la mano Rápido ¿Dónde está ella? Rápido Allá hay mujeres atrás Si usted alguien no pudo llegar Vaya a alguien por favor Y póngale la mano Una mujer ahí Póngale la mano Atrevida Póngale la mano A la mano Ahí vamos No espere Vaya cualquiera Vaya corran para atrás Allá ya rápido Piano Piano Where are you piano? Ya se me fueron Los errores que no pueden cometer Ve Se me fueron Se me fueron Se me fueron Rashita Rabakashita Rabakashita Levante la mano Encienda la mano Esa mujer Padre En el nombre de Jesús Los que no ven Brian Where are you? Ponga mano Padre En el nombre de Jesús Pastora ¿Por qué se quedan paradas Sentadas ahí Atortadas Como decimos en mi tierra? Nubia Ve ahora Hija Ya tu hijo está en el cielo Así que gozate Ve Ponga mano ahí Para que le den un hijo a ella Shikab Roshita Rabakashita Rashita Padre En el nombre de Jesús Yo declaro Vientres fructíferos Yo declaro Vientres fructíferos En 45 días Esos vientres Furtifican En 45 días Quedan embarazadas En 45 días Dentro de 45 días Han de ver La simiente Han de tener herencia Mujeres Reciban Sean Bendecidas Un aplauso A Jesús Aleluya 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 Le da fuerte ese aplauso Diga conmigo El poder del voto Todas esas mujeres Que se pusieron de pie Hagan un voto Y eso por eso Lo va a hacer Yo quiero que me oigan todos Quiero que me oigan todos ¿Qué es un voto? ¿Qué es un voto? Ya le digo Todos estos hombres En la Biblia Abraham no tenía nada Y después Dice la Biblia Que fue Rico Vemos Jacob Igual Vemos diferentes Personas Yo quiero que me escuchen ¿Qué es un voto? Anótelo por favor Un voto No solamente es el medio Que usamos Para hacer guerra Contra el enemigo Pero un voto Es una Es una ley Antigua De lo sobrenatural Para prosperar Es una ley Antigua De lo sobrenatural Para prosperar Donde eso Está en la palabra Job Capítulo 22 Verso 27 Un voto Es una promesa Anote Del futuro Con la condición De pagarlo De regreso A Dios Un voto Un pacto Una 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 promesa Todo eso Es el mismo Es sinónimo Mira lo que dice Job Orarás a él Y él te oirá Y tú Pagarás Tus votos Ustedes me escucharon Es la palabra No me vean a mí Tú Pagarás Tus votos Yo quiero que vaya Génesis Capítulo 28 Verso 16 Entonces un voto Que es Es una promesa De fe Para el futuro Con la condición De pagarlo De regreso Entonces Un voto Dice Y despertó Y despertó Jacob De su sueño Dijo Ciertamente Yo iba a estar En este lugar Y no lo sabía Verso 17 Y tuve miedo Cuán terrible Este lugar No es otra cosa Que la casa De Dios Y puerta Del cielo Si me puedes Poner inglés Y español No te importa Hija Y dice Y dice allá Y levantó Jacob De la mañana Y tomó La piedra Y había puesto Cabecera Y alzó Por señal Y derramó Aceite Por encima De ella Verso 19 Y dice Y llamó El nombre De aquel lugar Betel Que aunque Era luz Era el nombre De la ciudad Primero Verso 20 E hizo Jacob Voto Diciendo Si fueres Conmigo Y me guardares En este viaje Que voy Y me dieres Pan para comer Y vestido Para vestir Verso 21 Dice Y volviera En paz A casa De mi padre Jehová Será Mi Dios ¿Le da un aplauso? Ok Vio que Jacob Hizo un voto Una promesa Una Un compromiso Con Dios Y le pidió Las cosas Que en un momento Voy a entrar Pero quiero Que me escuche Acá Quiero que me Escuche Allá Un voto Es una Línea De crédito Celestial Basada En la condición De que se la Pagaremos A Dios De regreso Un voto Es la manera Más fácil Para accesar El crédito Del cielo Voy a repetir Es una manera Más fácil De accesar Entonces En el antiguo Testamento Vemos que Gente que caminaba En la tierra No tenía nada Pero tuvo algo Algo Tomó lugar En su vida Y fue un voto Hicieron un voto Anote esto La transición De esos hombres De tener nada A tener algo Siempre Lo rastreamos A un voto Que hicieron Yo quiero Que me escuche Atentamente No se me No se me Desconecte Diga conmigo El poder Del voto Entonces Ellos no tenían Nada Y a través De la circunstancia Algunas veces Ese voto Fue hecho Y no tenían Nada Y en un momento Ellos hicieron esto Y mire esto Por favor Lo mismo Sucede En nuestra vida Lo mismo Sucede Hoy en la mañana Uno de los Hombres de negocio Testificó Vino acá No podía Tener hijos Vino acá Sin negocio Los dos son Abogados Sin negocio Venía acá No tenían Familia Tres Venían ya Para divorciarse Y la lista Sigue Quiero que me oiga La lista Sigue Vino él Y dio un voto De mil dólares Dijo señor Si tú me sacas De esta De todo Lo que le hablé Eso fue Hace dos años Exactamente Hoy en la mañana Testificó Cuando dio el voto Al dar el voto Cuando lo pagó Dios Dios no solamente Le restauró El matrimonio Ya vino Con su hijo En los brazos Con su bebé En los brazos Y número tres Le dio su propio negocio No los escuché Le dio su propio negocio Y no solamente eso Hizo otro voto De diez mil dólares Porque Dios Lo ha prosperado Tanto Ahora es una pareja Joven Entonces ¿Qué hizo eso? Vino de no